Consumidores en Acción, Facua ha denunciado hoy la situación de colapso que padecería el servicio de urgencias del Hospital de Cruces. Según este organismo, la insuficiencia en la atención impide que se dé una asistencia digna a los enfermos que tienen que soportar largas esperas. Esta queja se suma a la denuncia de los sindicatos del centro hospitalario, según la cual, el pasado día 19, cerca de una veintena de pacientes fueron atendidos en los pasillos de la urgencia ante la falta de espacio. El cierre de camas, coincidiendo con el periodo navideño y la epidemia de gripe, habrían contribuido a agravar la situación. Hemos mandado un escrito al Departamento de Sanidad del Gobierno vasco para que nos diga, por favor, a ver qué temas van a tomar, qué medidas para intentar solventar estos problemas, que no son solo puntuales, sino que es un tema que se está repitiendo a lo largo de estos años y que creemos que tenemos derecho a que los usuarios de este servicio, como de otros, tengan derecho a que sea digno y con urgencia y con calidad.